Del 20 al 30 de junio del 2015, Ibagué, capital musical de Colombia, lo espera para que viva lo mejor de la cultura y del folclor colombiano. Venga para que baile, coma y se deleite con las mejores expresiones artísticas de nuestro país y el mundo. Cuadragésimo tercer festival folclórico colombiano, patrimonio cultural y artístico de la nación. En la capital musical se vive una fiesta nacional. Este año la Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio ha querido que al igual que el año pasado, las empresas que tienen que ver con el folclor y el mundo de las reinas participen en el reinado cívico municipal. Por eso Laura León es la representante de Casa de Reinas JD, John Daniel, quien nos recibió en medio de trajes y máscaras. Soy Laura Juliana León Ramírez, tengo 17 años. Soy técnica en contabilización de operaciones comerciales y financieras. Soy una mujer alegre, espontánea, me encanta compartir con la gente. Y estoy muy orgullosa de representar a la Casa de Reinas JD, diseño, moda y belleza. Por segundo año consecutivo, la Casa de Reinas JD, diseño, moda y belleza, se vincula al reinado municipal del folclor con esta representante Laura León, quienes estamos invitando a que participen y nos acompañen en todos los actos que nuestra candidata está presente. Somos JD, diseño, moda y belleza. Estamos en el barrio Villa Marlene Parte 1, que hace parte de la Comuna 4, donde se encuentra la Casa de Reinas JD, diseño, moda y belleza, a la que represento con mucho orgullo. Ahora les presentaré el motor de mi vida, mi familia, que está conformada por mi madre, Marta Janet Ramírez, que es una mujer emprendedora y luchadora. Al lado de mi madre está mi abuela, Marta, que es una mujer espontánea y me ha acompañado en este certamen. En la parte de atrás se encuentra mi hermana Alejandra León, que es estudiante de Derecho, es una mujer alegre y me ha acompañado en este proceso. A todos mis familiares que no pudieron estar acá, un saludo muy grande y un beso. Mi preparación en este 43º Festival Folclórico Colombiano ha estado de la mano de mi grupo de danza Cacica Dulima, mi grupo de música Zombareque y mi parejo oficial César Jiménez. Un saludo muy especial para la Secretaría de Cultura y Turismo por los talleres que nos han ofrecido hasta ahora. Invito a toda Colombia a estas festividades. Soy Laura Juliana León Ramírez, representante de la Casa de Reinas JD, diseño, moda y belleza. Espero que nos acompañen en este Festival Folclórico Colombiano. John Danny, el gerente de esta Casa de Reinas, no la tiene fácil. Pues Laura, al igual que otras 19 candidatas, este año van a querer lucir los mejores atuendos de los diseñadores locales. Los esperamos mañana en otra emisión de Aroma de Folclórico. Del 20 al 30 de junio del 2015, Ibagué, capital musical de Colombia, lo espera para que viva lo mejor de la cultura y del folclor colombiano. Venga para que baile, coma y se deleite con las mejores expresiones artísticas de nuestro país y el mundo. Cuadragésimo tercer Festival Folclórico Colombiano, patrimonio cultural y artístico de la nación. En la capital musical se vive una fiesta nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!